Hola que tal, ¿Quieres aprender cómo realizar el plegado del archivo de los formatos según las normas ISO 5457? Si te interesa el tema y quieres conseguir la respuesta a esta interrogante, mire este video, sígueme, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Miguel Chirino, soy ingeniero industrial con una maestría en ingeniería mecánica y otra en docencia para educación superior. Tengo una amplia experiencia en empresas de consultoría, metamecánica y la industria petrolera, pero sobre todo, cuento con más de 20 años de experiencia en la docencia universitaria, en el área de dibujo y diseño mecánico. Lo que estaré desarrollando en este video, bienvenida. Normas ISO 5457, plegado de formatos. Esto tiene la referencia también de la norma UNE 1027 del año 1925. Y las referencias. Te doy la bienvenida nuevamente a este canal dedicado al dibujo y al diseño de ingeniería, en especial al dibujo y al diseño mecánico. Recuerda que este módulo está dedicado al dibujo técnico. A continuación estaré desarrollando otro tema que aportará un granito de arena en este mundo fascinante en el que te has embarcado. Plegado, plegado de formato serie A. La norma ISO 5457 y su correspondiente española. La norma UNE 1027 del año 1995, establece la forma de plegar los planos. Este se hará en zig-zag, tanto en sentido vertical como horizontal, hasta dejarlos reducidos a las dimensiones de archivado, tal como lo puedes ver en la figura. También se indica en esta norma que el cuadro de rotulación siempre debe quedar en la parte anterior y a la vista, es decir, en la parte frontal. Quisiera destacar en esta oportunidad que las dimensiones del objeto y la escala utilizada para su representación influyen en la ejecución del formato de dibujo a emplear. Según esto, el dibujo original deberá ejecutarse en el formato más pequeño que permita obtener la claridad y nitidez requerida. Todos los formatos de dibujo se designan por la letra A, que son los formatos de la serie A, seguido de un número. El formato de dibujo original y el de sus reproducciones debe elegirse entre los de la serie que se describen en la figura, es decir, la serie A. Los formatos de dibujo del A0 al A3 se doblan al tamaño A4 para facilitar su traslado y almacenamiento. Después del doblado, el rótulo debe quedar a la vista y en el borde izquierdo por donde se fija el plano a una carpeta. Y esta debe estar libre de forma que sea posible abrirlo sin necesidad de soltarlo. En la figura se muestran las líneas de los dobleces y la secuencia de doblado de los formatos del A0 al A3, según la norma Covenin 3437, o sea, ese es su correspondiente con la norma ISO 5457. En ese orden de ideas, las normas referentes al plegado se mantienen los mismos procedimientos establecidos en las normas DIN. PLEGADO Y ARCHIVO DE PLANOS Generalidades Algo que tienes que tomar en cuenta es que habitualmente se presenta la necesidad de plegar formatos de dibujo realizados en soporte de papel para su posterior archivo en carpetas. Para realizar esta labor de plegado debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. Para evitar su deterioro, los dibujos originales elaborados en la oficina técnica no deben plegarse, es decir, no deben ser doblados. Preferidamente debemos utilizar siempre el término técnico plegado en lugar de doblado. Estos planos se archivan sin plegar en archivadoras especiales que garantizan su conservación, permitiendo realizar posteriores reproducciones de los mismos. Segundo, se pliegan únicamente en las reproducciones de los dibujos originales para su inserción en carpetas y archivadores adecuados, que permitan su posterior consulta en el taller o a pie de obra, es decir, en el sitio de trabajo, presentación o ante la presentación de un organismo administrativo, entre otros. Tercero, el plano, una vez plegado, deberá quedar reducido a un formato A4, es decir, de 210 mm x 297 mm, por ser este el más manejable. Cuatro, una vez plegado el plano, el bloque de título del formato deberá permanecer siempre visible, conformando la carátula del plano. O sea, siempre debe estar al frente, se debe ver toda la información principal. Quinto, el plano es conveniente que para facilitar su consulta, se conserve en todo momento la posibilidad de ser desplegado, mientras se mantiene fijado dentro del archivador. En ese orden de ideas, las normas UNE-1-027 establecen dos tipos de plegados, para archivado sin fijación y para archivado con fijación. Plegado para archivado sin fijación. Generalidades. Este tipo de plegado se realizará cuando los planos han de ser archivados en archivadores, carpetas, portaplanos, etc. Sin necesidad de quedar fijados a los mismos, permitiendo de este modo un posterior manejo individual de cada plano, en el taller o a pie de obra. Es decir, es como que tú lo guardas en una carpeta pero no va a estar fijo, lo sacas y lo metes sin ninguna dificultad. No va a estar fijado. Eso es lo que quiere decir. Operaciones de plegado que debes tomar siempre en cuenta en este proceso. El proceso de plegado de cualquier formato de dibujo sigue los siguientes pasos. Pliegue longitudinal en zigzag de 210 milímetros de longitud a partir del borde derecho del formato. Casi todos tienen esa longitud. A excepción del formato A3, se realizan pliegues transversales en zigzag de 297 milímetros de longitud a partir del borde inferior del formato. Plegado para archivos con fijación. Este tipo de plegado se realiza cuando los planos deben ser archivados en carpetas dotadas de elementos de fijación, quedando fijos los planos por el margen de encuadernación del formato, es decir, el margen izquierdo. Operaciones que debes tomar en cuenta durante el plegado de este tipo de formato. En cuanto a las operaciones de plegado, se puede decir que a excepción del formato A3, el proceso de plegado de cualquier formato de dibujo sigue los siguientes pasos. 1. Pliegue longitudinal a 210 milímetros del borde inferior del formato, sobre el cual se replegarán todos los demás pliegues longitudinales. Ya esto se dijo anteriormente cuando se trataba de los otros tipos de formato. 2. Pliegue oblicuo. Hacia atrás, que va desde el punto del borde izquierdo, situado a una distancia de 296 milímetros del borde inferior, hasta el punto del borde superior, situado a una distancia de 105 milímetros del borde izquierdo. De esta forma, una vez plegado el plano, solo se perfora y queda fijo a la carpeta por la parte inferior del margen de encuadernación, limitado por el pliegue transversal 1, o sea, el que se mencionó anteriormente. De todas maneras, esto lo voy a estar ampliando en cada uno de los formatos que voy a estar describiendo. Y recuerda que esto está en las normas ISO 5457. Tú buscas esa norma y la puedes consultar sin ningún tipo de problema. Pliegue longitudinales en zig-zag en número par de 190 milímetros de longitud, 210 de longitud del margen de encuadernación, a partir del borde derecho del formato. Pliegue longitudinal intermedio, que se realiza con la mitad del ancho restante, entre el primero y el último pliegue longitudinales. Y 5, pliegue transversal en zig-zag de 297 milímetros de longitud, a partir del borde inferior del formato. Si te has dado cuenta, todas las dimensiones tienen que ver con las dimensiones del formato A4. Claro, al final todos los formatos se van a doblar de tal manera que van a tener las dimensiones del formato A4, es decir, 297 milímetros de alto por 210 milímetros de ancho. Esa es la razón de todas estas consideraciones que te he planteado. Plegado del formato A3, para archivo sin fijación. En esta figura puedes apreciar claramente cómo va a ser primeramente el margen. Ahí te establece, y ya esto lo hemos considerado otras veces, todos los márgenes son de 10 milímetros, a excepción del izquierdo, que es de 20 milímetros. Y para hacer el primer plegado, ese pliegue longitudinal que lo tienes a mano derecha, lo vas a hacer a 210 milímetros. Hacer un plegado ahí, o sea, un doblez, de tal manera que el cajetín o el rótulo, como es ese cuadrito que está ahí a mano izquierda, debe quedar siempre hacia el frente. O sea, hacer el doblez, lo doblas hacia atrás y ya está listo. O simplemente ya tienes el primer formato doblado, o plegado, como es el término correcto. Plegado del formato A3, para archivo sin fijación. Aquí te muestro la forma como lo debes hacer. Le haces el doblez, tal como lo decía la figura anterior. Ahí tienes la primera parte como la doblando, y ya queda el formato totalmente listo. ¿Ves? Tienes la figura tal cual como lo vas a elaborar. Déjate guiar por la figura, no tiene pérdida. Plegado del formato A2 para archivo sin fijación. En este caso, vamos a tener varios plegados. Mantenemos los márgenes de 10 milímetros en todas partes, a excepción del izquierdo que es de 20 milímetros. Este formato recuerda que mide 524 de ancho por 420. Aprovecho la ocasión para decirte que siempre debes utilizar los planos en esta posición. Estos planos no se utilizan en posición vertical, pero por el lado más largo vertical, 524, no. Lo debes utilizar preferiblemente en esa posición. Es lo que nos recomienda las normas ISO. Entonces ahí tienes varios plegados. Como lo decía en las consideraciones anteriores, dos plegados a 210 milímetros. Así de sencillo. Dos plegados a 210 milímetros. Haces el primer doblez, luego haces otro doblez o haces una marca y ahí en esas dos marcas que la van a hacer a 210 milímetros, ahí es donde vas a hacer los dobleces. Y hacia arriba una marca donde vas a hacer el doblado hacia atrás de 297 milímetros. En esta figura vas a apreciar claramente cómo es que vas a hacer estos plegados. Ahí tienes claramente el primer doblez que vas a colocar de tal manera que el cajetín o el rótulo quede hacia el frente. Y el otro doblez lo vas a hacer hacia atrás. De tal manera que en lo que los unes se va a formar como una zigzag. Por eso en la parte anterior te hablaba en zigzag. Ese doblez en zigzag es lo que decían las consideraciones anteriores. Y en la figura, en la parte 3 de las 5 figuras que están allí, puedes ver el doblez que es hacia atrás. Ese doblez es el de 297 milímetros como lo puedes ver en la parte superior. Y en la última figura que es como debe quedar el plano una vez que lo vas a archivar. Pregado en formato A1 para archivado sin fijación. Mantenemos nuevamente los 10 milímetros de margen y los 20 milímetros en el margen izquierdo. Este formato mide 841 milímetros de ancho por 594 milímetros de altura. Tal como lo decía la norma, tienes 3 pliegues de 210 milímetros. ¿Cómo vas a hacer estos pliegues? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Y un pliegue a 297 milímetros que lo vas a hacer hacia atrás. En esta figura vas a apreciar como estos dobleces que lo explique allí, que son de 210, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, nuevamente, en zigzag, 3 marcas a 210 milímetros que te van a permitir hacer los pliegues. Te va a quedar como un acordeoncito. En zigzag, como lo plantea la norma, lo doblas y finalmente haces el doblez a 297 milímetros, lo doblas hacia atrás y tienes el formato tal como se establece en la norma, con las dimensiones de 210 por 297 milímetros. Plegado en formato A0 para archivado sin fijación. Ahí puedes ver cuántos dobleces tenemos en este caso. Tenemos 5 dobleces. 5 dobleces y todos los dobleces, tal como lo dicen las consideraciones, de 210 milímetros. No hay pérdida. Ahí no hay ninguna pérdida. Este formato A0, recuerda, como lo dice ahí el plano, mide 1189 por 841 milímetros. El formato base, su área es de un metro cuadrado. De él se derivan todos los demás formatos. Ahí puedes ver, en este caso, vas a tener 3 dobleces en la parte superior. Vas a obtener un doblez hacia atrás de 227 milímetros y luego un doblez hacia arriba de 297 milímetros hacia arriba. De todas maneras, en la siguiente figura vas a apreciar cómo se hace esto. En esta figura, puedes ver, tal como lo dice la norma, en zigzag. Todos los dobleces en zigzag de 210 milímetros se forman ese acordeoncito. Lo pliega, una vez que lo pliega, mide 210 milímetros, dobla hacia atrás, luego mide 210 milímetros y dobla hacia arriba. Y ya tienes el formato listo para archivado. Siguiendo con las recomendaciones finales, quisiera plantear lo siguiente. Si alguien de la comunidad tiene información de interés y actualizada que la quiera socializar, bienvenida sea. En mi nombre y el de todas las personas de esta comunidad global, se lo sabríamos agradecer. De igual manera, sabréis recibir sus recomendaciones para incorporarlos en la elaboración y edición de los futuros videos. Por último, deseo a los estudiantes, profesores y a esta comunidad global, muchos éxitos en el dominio de este lenguaje, que es el dibujo técnico y el dibujo de ingeniería. Es mi deseo que este curso contribuya al logro de este empeño común. Asimismo, agradezco por anticipado los comentarios, críticas y proposiciones que tengan a bien hacerme llegar. Aprovecho para decirles nuevamente que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y compartan este video con sus compañeros, sus amigos, sus colegas, sus vecinos, todas las personas que le puedan sacar un gran provecho a este curso. Y algo que es muy importante, comenten, comenten, dejen sus inquietudes, sus comentarios, recomendaciones, críticas, todo lo que ustedes crean que de una u otra manera va a ser constructivo para mejorar este canal, se los sabré agradecer. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias.